10.000 niños del sector Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. Acuerdo con el Ministerio de Educación, permitirá la presencia de los docentes que dictarán las clases en improvisadas aulas. Rosa Ramos es madre de dos niñas en edad escolar. Se vio forzada a prescindir de la educación porque no tiene recursos económicos para acceder a Internet luego de que las escuelas cerraron. En la actualidad no están estudiando, ellas se encuentran en casa. La misma situación la vive su hermana Shirley, aunque de vez en cuando invierte un promedio de 30 dólares para activar los megas de un celular que posee y que sus hijas se pongan al día con sus tareas. Imagínense, cada mes son 30 dólares y a veces se me hace difícil. Ambas familias residen en el amplio sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, donde el agua se obtiene por tanqueros. Las calles son de tierra, la señal de celular es inestable y el servicio de Internet escaso y costoso. El cierre de las escuelas y colegios ha dejado a los niños que viven en el lugar sin acceso a la educación. El aval que ha otorgado el Ministerio de Educación para que la Municipalidad de Guayaquil contrate a 300 maestros con el fin de educar a 6 mil escolares en Monte Sinaí no deja de ser un reto y algo complejo. Pero es la intención evitar el rezago escolar. Se va a desarrollar un acompañamiento en temas básicos como matemáticas, desarrollo de dualidad. El plan no consiste en reabrir las unidades educativas que permanecerán cerradas. Los 300 profesores se incorporarán a escuelas improvisadas, algo similar a lo que vemos. Serían aulas de máximo 22 estudiantes con protocolos de bioseguridad. En el sector de la Ladrillera, muy cercano y similar a Monte Sinaí, decidieron anticiparse el plan municipal y asociarse comunitariamente para que sus hijos no descuiden su educación. Aquí hemos decidido darle refuerzo a los niños ya que no hay el sistema de Internet, ya que hay niños que no han podido matricularse en las escuelas, entonces están atrasados en eso. Un destacable ejemplo de compromiso entre padres y alumnos, una experiencia que anhela para sus hijos, Shirley y Rosa. El proyecto de soporte educativo en Monte Sinaí prevé empezar el jueves 15 de octubre y durante cuatro meses. José Luis Calderón, TC Televisión.